¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en el coche de Inamorate en el coche que vamos a ensayar. Quiero recordaros que quedan sólo dos días, sólo dos días para empezar la gira de noviembre. Empezaremos en Madrid. Nuevas canciones, nuevo show, no vamos a dejar la piel. Os esperamos allí. ¡Un beso!